Hoy, 11 de febrero, es Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. La brecha de género en los sectores de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas persisten desde hace años en todo el mundo. A pesar de que la participación de las mujeres en las carreras de grado superior ha aumentado enormemente, éstas todavía se encuentran insuficientemente representadas en estos campos. En la actualidad, menos del 30% de los investigadores en todo el mundo son mujeres, según datos de la UNESCO. Los perjuicios y los estereotipos de género que se arrastran desde hace mucho tiempo continúan manteniendo a las niñas y mujeres alejadas de los sectores relacionados con la ciencia. Por eso, con el fin de lograr el acceso y la participación plena y equitativa en la ciencia para las mujeres y las niñas, y además para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió proclamar en 2016, el 11 de febrero, como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. En este día, celebremos a las mujeres y niñas que lideran la innovación y que exigen que se actúe para derrumbar las barreras con las que todavía se encuentran.